Mi relación con Vancouver surge con el embarcadero. Hice la prueba para el personaje de Katia y bueno, tuve la suerte de que me lo hicieron. Y a partir de ahí Alex Pina ya sabe que yo con él voy al fin del mundo, así que que haya querido colaborar conmigo otra vez en White Lines es un honor y una suerte. Y es un personaje que me ha regalado, está hecha a mi medida. Kika es una extensión de Milans en muchas cosas, así que me lo ha puesto muy fácil. Kika es un personaje extremadamente lúdico, es una mujer sin ningún tipo de freno, una vividora, de verdad. Lo que hace que sea ligeramente inmadura, no ha sabido enfrentarse a las realidades de la vida. Pero está llena de vida, está llena de pasión, está llena de energía, está llena de sangre, de amor. Y eso lo hace un personaje muy completo. Me ha encantado, me ha encantado. Ha sido una experiencia antropológica, la coproducción española-inglesa, por muchos motivos, porque la mitad del equipo técnico es español, la mitad de inglés, unos no hablaban bien inglés, otros no hablaban bien español. Algunos de nuestros directores asumían que todo el mundo tenía que hablar inglés, con lo cual se van por los cerros de Uveda soltando trasatadas que la mitad del equipo técnico no entendía nada. Ha habido muchas confusiones muy divertidas durante el rodaje. Danny Mays, por ejemplo, que es un payaso profesional y se pasa el día contando bromas, que la mitad de la gente no entiende porque tiene un acento además muy cerrado y le veías ahí intentando hacer reír al resto del equipo técnico y no es que no le sería gracia, es que no lo entendían. Y entonces el pueblo a veces se sentía como un poquito asombrado y me dijo, bueno, es que este público es complicado, el público español. Y yo le dije a Danny, es que no te entienden, tío. Pero creo que esa explosión cultural está ahí, está bien plasmada y es lo que hace que también sea extremadamente divertida, white lines. Pues rodar en Ibiza y en Mallorca ha sido un sueño hecho realidad. Yo crecí en Ibiza y para mí poder volver a casa a trabajar, que es lo que más me gusta en esta vida, es mi trabajo, y poder hacerlo en mi casa ha sido un regalo, un regalo más que me ha hecho Alex. Vamos, a la vista está los paisajes, la fotografía que tiene la serie es espectacular, pero es espectacular en parte porque las localizaciones son paradisacas. Así que esperamos tener temporada 2 y poder volver a Ibiza y a Mallorca. Pues no estaba basada en ningún hecho verídico, pero bien podría serlo, porque con toda la locura de la cultura de DJs y de fiesta y de drogas, en Ibiza bien podría haber pasado. A mí me recuerda un poco a la historia de Avicii, que no es igual, pero es similar en el sentido de que es una estrella joven que despega de una manera brutal y de la misma manera brutal que despega, se estrella, ¿no? Muy triste. Muy importante cuando hablaba con Alex para colaborar con él en Valencia, precisamente porque crecí en Ibiza, precisamente porque amo esa isla, no quería contar una historia que glorificara la fiesta por la fiesta, digamos la degeneración por la degeneración, las drogas, el alcohol. Quería que tuviera una moral, que tuviera un mensaje positivo, porque glorificar eso simplemente por hacerlo no me parece interesante. Y creo que está muy bien contada y muy bien narrada esa moral, porque precisamente nos transmite los peligros de todos esos excesos, de toda esa locura nocturna. Y creo que eso es importante para los jóvenes de hoy en día, porque todo lo divertido, todo lo especial, todo lo sexy de la noche, las fiestas, las drogas, el alcohol, el sexo, todo eso, y llevar a un extremo, evidentemente te puede destruir. Y creo que está muy bien explicado en White Lines, en el personaje de Axel y de los demás también, cómo puede llegar a la perdición y perderse uno mismo y perder tu alma, perder quién eres y encontrarte vacío. Eso es lo que termina ocurriendo de Axel. Así que me parece muy interesante entender ese mensaje, no solamente verlo como una glorificación a la perdición y a la locura. Sí, esta serie creo que trata mucho el tema de encontrarse a uno mismo, ¿no? Creo que, por lo menos en mi personaje, el personaje de Kika, que es una escapista profesional, que se marcha, se va de todo lo que es complicado, de todo lo que no sabe controlar, ella se aparta de esas situaciones. Y cuando vuelve a Ibiza al principio de la temporada y se enfrenta con esa realidad, no tiene sino más remedio que hacer algo con ello. Y creo que es un viaje, desde luego, para encontrarse a sí misma, lo es para todos los demás personajes, de alguna manera. Y es interesante porque la utilización de Alex de flashbacks y flash forwards y pasar del presente al pasado tan rápidamente, nos lleva por ese camino de intentar saber estos jovenzuelos quiénes son y en qué se han convertido. En el caso de Axel, obviamente muere, con lo cual no tiene esa oportunidad de encontrar esa trayectoria vital, pero los demás la tienen. Así que es interesante ese camino. Bueno, creo que la afición española ha pegado un pelotazo histórico, sin duda, gracias a la Casa de Papel y todos los cerebritos detrás de Vancouver. Y lo mismo con White Lines. Creo que, gracias a ellos, está habiendo un cruce de fronteras en el que ya no importa tanto el idioma. Y la gente se acostumbra, se acostumbra a leer cosas con subtítulos. Y en parte es gracias a todas estas plataformas digitales y Netflix y demás. Pero, sin duda, como española, pues me hace sentirme muy orgullosa de nuestros creadores, de nuestros guionistas, de nuestros directores. Y, sin duda, muy orgullosa de formar parte de la familia Vancouver. Así que sigamos, sigamos con ello. Creo que nuestra cultura, la cultura española, la cultura mediterránea, todo lo que nos forma como país, es muy interesante. Es muy interesante para una cultura ajena la nuestra. Sin duda, la creatividad y el genio que tiene Alex Pina de crear personajes tan locos, pero con tantas capas, con tanta verdad, con mucha vida, con mucha pasión, en todo eso es muy atractivo y creo que llama la atención a un público extranjero, motivo por el cual personajes como los que salen en la Casa de Papel o los personajes nuestros en Wild Lines funcionan tan bien porque la gente conecta con ellos a pesar de que son muy marcianos para ellos, posiblemente. Y es ese secreto que yo creo que tiene Alex, que hace que la gente gravite hacia sus personajes y que queramos ver más de ellos. Así que sigamos, sigamos con ello, que sigan viniendo a pedirnos ficción en España. Wild Lines es una serie muy loca, es una montaña rusa de emociones, muy marciana en muchos aspectos, pero muy cercana a nivel humano por muchos motivos. Y yo creo que eso es lo que está haciendo que la gente reaccione, que la gente nos esté apoyando y que hayamos conseguido llegar al número uno. También nos está ayudando el tema de estar confinados en casa y que todo lo que se refleja en Wild Lines es precisamente lo que no podemos hacer, que es navegar, salir al mar, irnos de fiesta, bailar, música. Así que creo que eso nos ha ayudado un poquito también. Pero en general es un disfrute loco, es una búsqueda a uno mismo mezclado con musicón, DJs, playas y cultura española. Así que eso mola, eso mola mucho. Un saludo para todos los lectores de Vanidad, aquí Marta Milans, os mando muchos besos. Y nada, seguid viendo Wild Lines, nos vemos en la temporada 2, esperemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!